El Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, reveló que el historial académico del presidente de México, Enrique Peña Nieto, es inexistente en los registros. Por lo tanto, no existe referencia de los lugares académicos por donde el mandatario cursó sus estudios. Es por ello que un particular solicitó en marzo pasado conocer la preparación profesional del presidente de la República, que según la IFAI oficialmente no existe, confirmó como inexistente en el acervo de la Presidencia de la República información sobre las instituciones educativas en las que estudió Peña, así como sus promedios y calificaciones. En su solicitud el ciudadano requirió, ¿cuáles han sido las instituciones de educación básica, superior y de posgrado en las que ha estudiado el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como los promedios obtenidos, y si se trata de instituciones públicas o privadas? Más mexicanos no queremos a Edm con un me gusta. Yo no queremos a Enrique Peña Nieto, clic aquí. Sin embargo, como no es un requisito contar con un currículum o tener títulos para ser jefe del Ejecutivo, la unidad de enlace de la Presidencia descartó contar con los datos, y orientó al solicitante de la información para dirigir su petición al Instituto Federal Electoral, IFAI. Es por ello que los comisionados del IFAI resolvieron lo siguiente. Dado que en efecto no es un requisito que el presidente tenga ciertos estudios, licenciatura o ciertas calificaciones, confirmamos la inexistencia que respondió Presidencia. ¿Tú qué opinas? ¿Es justo que no sea un requisito que el presidente de la nación no tenga estudios? Presidencia. ¿Es posible que el señor me accedió a la mujer? Presidencia.